El mundo ganadero El mundo ganadero Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo evalúa el dictamen del proyecto de ley que busca lo que se llama promoción de la gestión sostenible de los pastos naturales para el desarrollo de la ganadería nacional? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Bueno, al final el tema de los pastos efectivamente es un tema importante para cierto tipo de regiones donde se trabaja la ganadería en crianza pastoril, que es que le llamamos nosotros. O sea, yo particularmente tengo alguna experiencia porque tenemos una operación pequeña ganadera en Goxapampa, donde tenemos ganado que pastorea y también... Y también concentrado, que le damos a la hora del ordeño. Por supuesto. Ganado de leche en este caso. Ok. Si fuera ganado de carne podría estar probablemente todo a pastoreo, pero en ganado lechero si uno quiere tener una producción más o menos importante, sobre todo si los pastos no son muy buenos... Exactamente. Hay que nutrirlo con otro animal. Hay que complementarlo, porque si no el animal no desarrolla su potencial. Clarísimo. Pero en general, la verdad es que, discúlpeme, pero no conocía el detalle de este proyecto, yo venía a hablarle un poco sobre el tema de la leche evaporada y de la norma que ha habido, que obliga a... La norma que salió en ese sentido, pero en todo caso... Vamos con ello. Pero en todo caso, puedo opinar perfectamente sobre una iniciativa en ese sentido. Todo lo que sea fomentar la introducción de pastos cultivados o la... Digamos, hay pastos que se traen de otros lugares que ya se han probado. Hay que tener mucho cuidado nomás para que no sean especies invasivas que eventualmente sean contraproducentes, como nos pasó con el quicuyo, por ejemplo, que es un pasto que se trajo de afuera en una oportunidad y se convirtió en un problema... Se polinizó y se extendió por el mundo. Se extendió y entonces al final es una mala hierba para los que hacen agricultura. Claro. ¿Ok? Y entonces hay que tener ese cuidado. Pero en términos generales, todo lo que sea apoyar lo que es el mantenimiento del piso forrajero, como le llamamos nosotros, sea de pastos naturales, pastos introducidos o forrajes sembrados, como puede ser la chala, que es el principal forraje que usamos sobre todo en la costa, ¿no es cierto? En la costa y en el resto, cebada y otros productos que también se usan, avena en el sur, en Arijipa, en Puno, etcétera, son alternativas que se usan de forrajes para el ganado. Claro. Pero todo eso es muy bueno y todo eso se puede hacer, pero lo importante es el mercado. Lo importante es... Y por eso hay una norma que se sacó con muchos trabajos y se logró conseguir que por fin se estableciera que la leche evaporada debería ser leche fresca evaporada. Esa fue una gran pelea de mucho tiempo. Una gran pelea de muchos años. Así es. Nosotros hemos peleado con la industria, específicamente con Gloria, que tiene como producto principal la leche que ellos le llamaban evaporada, pero que no era leche evaporada, era leche reconstituida o recombinada, donde mezclaban leche en polvo con leche fresca, con agua. Y entonces al final, claro, al final la leche en polvo es un caballo de Troya para meter sueros en polvo y otros productos que no son necesariamente leche. Y entonces nosotros decíamos un ratito, si quieren hacer productos como leche recombinada o leche reconstituida, perfecto, pero... Llámala así. Llámala de esa manera. Llámala por lo que es. Llámala por lo que es. Entonces ahora, casualmente, a raíz de la norma que ya está vigente desde octubre del año pasado, Gloria, ¿qué cosa fue lo que hizo? En lugar de cambiar la formulación de su lata de leche azul que la vendió siempre como evaporada y que la población la considera la leche evaporada, en lugar de hacer eso, lo que hizo fue sacar un producto nuevo, una lata morada, que esa es la leche evaporada, y a su producto la dejó como leche reconstituida, pero la palabra reconstituida muy pequeña y la palabra leche muy grande. Con lo cual la gente sigue creyendo que esa es la leche evaporada, o sea, le sacó la vuelta a la norma. Entiendo. Yo creo que eso se debería corregir. Yo creo que a Gloria se le debería obligar a que el producto que la gente interpreta que es la leche evaporada, sea leche evaporada. Y que no sea una jugarreta de letras, porque además las normas internacionales sobre etiquetado obligan a que cuando un producto como este no es leche estrictamente, sino que es una leche con un proceso determinado, el tamaño de la denominación debe ser igual. ¿Y ha habido en relación a esto alguna acción ante Indecopy para pedirle a Gloria que corrija esto que usted siente? Bueno, en eso estamos ahorita. Lo que estamos en este momento, y ha generado cierta difusión en los medios, es que Gloria presentó una acción de amparo contra esta norma, diciendo que era anticonstitucional, que violaba una serie de derechos, etc. Y demandó a cinco ministerios, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de... A todos los ministerios, incluso a la PSM. Y entonces, al final, en primera instancia ha sido rechazada su pretensión. Ellos van a apelar, apelaron ya, a los dos días ya estaban apelando. Y probablemente van a mover todas sus influencias, que es desgraciadamente lo que pasa en este país. O sea, los grupos de poder, los grupos poderosos, las empresas que ejercen posiciones de dominio, aunque Indecopy no lo quiera reconocer, porque a Indecopy le hemos presentado varias veces planteamientos de que acá hay abuso de posición de dominio, pero Indecopy ha definido la posición de dominio como otra cosa. La posición de dominio para... El abuso de posición de dominio es cuando una empresa compite con otra empresa similar, digamos, en este caso, por decirte, vamos a usar los nombres, Gloria contra Nestlé, o Gloria contra Live, o Gloria contra cualquier otra empresa que sea industrial, y de alguna manera ejerza, por tener más peso en el mercado, alguna presión. Eso es lo que han definido en Indecopy, lo cual es una barbaridad, creo yo. Porque posición de dominio en el idioma castellano, y abuso de posición de dominio, significa justamente abusar hacia cualquiera de los lados. Puede ser hacia los competidores, puede ser hacia el proveedor, o puede ser hacia el cliente. ¿No es cierto? Y entonces nosotros insistimos en que ahí hay abuso de posición de dominio sistemático y permanente, porque Gloria ha encontrado en esta actividad la posibilidad de comerse el margen del productor, y ese es el tema. Gloria gana mucho dinero... ¿A eso qué le digan? ...con el margen propio que le corresponde como industria, pero además hace que el productor sobreviva, y el margen de utilidad que le correspondería se lo lleva Gloria. Eso quiero plantearle, porque más allá de la discusión del etiquetado, del reglamento, de la acción judicial, en este momento los ganaderos, ¿cómo es el vínculo que tienen con Gloria y cuán saludable es para el desarrollo ganadero? Bueno, Gloria tiene una presencia nacional, no en todas las regiones, pero sí en muchas de las regiones, sobre todo las regiones que se caracterizan por su producción de leche, y entonces tiene una red de captación, y claro, la producción de leche es una actividad fundamental en muchas zonas, porque son las alternativas que tiene el campesino o el poblador de la zona rural, de tener una actividad que le genere un ingreso diario. Y en términos nutricionales también, para un sector de la población, digamos. Eso por un lado, pero también para la economía del productor, el tener un producto que tú todos los días lo vendes y que te lo pagan cada 15 días, o cada semana, o lo que fuera, en forma regular, te arregla la economía tuya, porque las otras actividades son eventuales. O sea, yo, si fuera ganado de carne, no todos los días lo voy a mandar al camarero. No, lo entiendo, lo entiendo. Entonces hay una estabilidad que se logra con esto. Entonces, para el ganadero es muy importante que hayan industrias como Gloria, y que las hay no solamente como digo Gloria, hay muchas pequeñas queserías también que compran leche, etc. Yo, por ejemplo, no le vendo a Gloria en Oxapampa, porque no están en Oxapampa, y porque además tengo otras alternativas mejores. En Lima, por ejemplo, en mi caso, le vendo a Gloria muy poco, porque los precios que me pagan... No le interesan a usted. Es un sol 50 contra dos soles, así de simple. Y eso por litro de leche es mucha plata. Es mucha plata. Es mucha plata, ¿ok? Entonces, sin embargo, ese es el caso mío, ¿no? Pero en todo caso, a donde voy, es que la relación del ganadero con Gloria es una relación de dependencia y de abuso. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros los ganaderos nunca nos hemos podido sentar con Gloria a conversar sobre el precio. Nunca he dicho, nos hemos querido sentar. Quizás nos han invitado a sentarnos, pero nos han dicho, este es el precio y estas son mis condiciones. Y es una cuestión de un solo lado. ¿Ok? O sea, este es el segundo elabón. Le impone al primer elabón de la cadena láctea, ¿no? Le impone las condiciones. Entonces, y cuando tenían ellos la posibilidad de usar la leche en polvo, ¿qué es lo que pasa con eso? Te dicen, mira, este es el precio que te voy a pagar. O sea, no te interesa, no me pasa nada, te dice él, ¿no? A mí no me interesa que, o sea, a mí no me va a afectar, porque yo igual voy a vender lo que tengo que vender porque le meto polvo. ¿Me explico? O sea, lo que tú no me vendas, yo lo sustituyo con polvo. Y no necesariamente el polvo es más barato, cuidado con eso. No es necesariamente, pero el polvo le permite hacer estas jugadas. Le permite presionar al otro. Claro, lógico. Porque no te necesita. Así es. ¿Ok? Entonces, lo tengo con las justas ahí que sobrevive. Y entonces, esa es una actividad donde la inversión que hay en el campo, en ganado, en instalaciones, en equipos, quizás sea igual o superior a la que tiene Gloria, en la parte láctea específicamente. Sin embargo, ellos se llevan la de León y nosotros no nos llevamos nada. Para terminar de entender el problema, ¿el precio que paga Gloria por el litro de leche a un ganadero es estandarizado en todo el país? No. ¿O cambia por regiones? Cambia por regiones y por calidades. Lo cual está bien, en cierta forma, porque las distancias tienen un costo, etc. Pero hay precios mínimos que se deberían establecer, que deberían ser, pues, razonables en función de las... Y sobre todo, tomando como referencia lo que son las alternativas que hay en el mercado internacional también. O sea, a Gloria le cuesta más la leche en polvo importada que lo que le paga en promedio al ganadero peruano. ¿Ok? Ahora que se ha sacado este dispositivo, han empezado a hacer algunos cambios, porque han empezado a ver la necesidad de tener un poco más de leche fresca. Y se quejan de que no hay suficiente leche fresca. ¿Y cuál es la utilidad para un ganadero cuando le vende a Gloria? Yo no creo que tenga ninguna utilidad. No gana nada, pero puede ser. Cubre sus salarios, gana un salario. Yo, personalmente, por ejemplo, jamás le he sacado dinero a mi empresa. Prácticamente yo, bueno, yo vivo de otras actividades y lo hago con mucha pasión y mucha dedicación porque me gusta la actividad. Y he logrado, efectivamente, ir creciendo. Y por ahí podría decir uno, bueno, hayas ganado dinero. Sí, bueno, he ganado algo de dinero, pero básicamente me ha permitido crecer. Pero no he tenido nunca la capacidad de decir, bueno, vamos a repartir utilidades, vamos a hacer esto. No, eso no existe. Entonces, claro, por ahí vendes unas vacas y haces una cajita. Pero es muy marginal, muy marginal. O sea, si en algún momento hay gente que se ha acercado y me ha dicho, a ver, vayamos los números que quisiera invertir en esto. Le digo, compadre, búscate otro negocio. Esto no es negocio, esto es una actividad. Ahora, yo la califico así, es una actividad sin fines de lucro. No fue la idea cuando la creamos, pero es lo que ha venido sucediendo desde que empezamos. Ahora, yo quiero destacar el tema de que acá el consumidor se está afectando, o se ha estado afectando, porque le han estado dando y le siguen dando ahora con esta leche recombinada y qué sé yo. Que, dicho de paso, no le deberían llamar, le llaman reconstituida, tengo entendido. Reconstituida sería agua con leche en polvo. Si fuera agua con leche en polvo y leche fresca, sería recombinada. Es el término que deberían usar. Y si tuviera otros elementos, sería producto lácteo. Mezcla láctea. Sí. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Cuando uno le permite que se metan con algunos insumos que no son la leche fresca puramente, aparecen estas posibilidades, estas alternativas. Porque en el mundo de los lácteos hay muchos subproductos. Hay grasa anidra. No, seguro, no. De acuerdo. Hay suero de leche, que le llaman, que viene a ser el suero seco, ¿no? Igual en polvo, suero en polvo. Y entonces tienen contenidos de proteína y de los demás elementos en forma no exactamente igual a la leche propiamente hecha. Porque son parte de la leche. Pero en todo caso, lo importante acá es que nosotros esperamos, primero, que la leche azul, la lata azul, que es la que la gente identifica como leche evaporada y que es la que se ha venido vendiendo como tal, esa lata diga leche evaporada y sea hecha con leche fresca solamente. Eso obligaría a Gloria a salir a tratar mejor al ganadero porque va a necesitar más leche fresca. Sin duda. ¿Te das cuenta? Y entonces el ganadero va a responder. Porque en la medida en que yo tenga un precio razonable voy a alimentar mejor, voy a poder invertir mejor en genética, voy a poder hacer un trabajo mucho mejor de producción y eso a todo nivel, el pequeño ganadero, el mediano y el grande. Gloria, ¿podría cubrir esa demanda que tiene hoy de leche evaporada azul con lo que le venden los ganaderos locales? Sí, no hay forma inmediata probablemente porque efectivamente hay una situación de, digamos, yo creo que sí. O sea, pensándolo bien, yo creo que sí. Porque él usa también la leche fresca en otros productos donde podría retirarla y ahí sí meterle su leche en polvo porque son productos lácteos o, digamos, mezclas lácteas y lo que sea. Y creo que sí, porque además la respuesta a los ganaderos sería muy rápida, ¿ok? Sería muy rápida porque tú comienzas a alimentar más y sube tu producción inmediatamente. Sí, pues. O sea, si tú le das concentrado. Yo le doy a las vacas en Auxapampa, por ejemplo, 4 kilos de concentrado. Si le doy 6 kilos de concentrado... Te va a dar más inmediatamente. Me va a dar más, pero ese litro ya me sale un poco más caro. Claro, lógico. Yo necesito tener un mejor precio para poder cubrir ese incremento de la producción. Y eso mismo le pasa a todos los ganaderos que trabajamos en este sector. ¿Y el sector es articulado, digamos, hay asociaciones de ganaderos con la fuerza suficiente para sentarse a negociar con Gloria? Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros hemos perdido la oportunidad de hacer una industria propia, como en otros países se ha hecho. Y estamos en eso. Nosotros no nos vamos a cansar de pelear para... De intentarlo. De intentarlo. Y hay países que han logrado manejos, por ejemplo, Uruguay. En Uruguay hay una entidad que se llama Conaproles. ¿Estatal? No, no, no. ¿Privada? Privada. Tiene el apoyo del Estado en el sentido de que en su momento le habrán dado algún impulso bajo una fórmula de crédito, de repente. Pero Conaproles, ¿qué es? Los productores son socios de Conaproles. Ok. Y entonces, cada tres meses o cada cuatro meses, cada tres meses creo que es, Conaproles les paga el precio de mercado, como igual les paga Nestlé o quien quiera. Pero cada tres meses, la mitad de los beneficios generados de las utilidades se reparten en proporción a la cantidad de leche entregada por los productores. Entonces, el productor es socio de la A. Claro. Es socio y la B. No es un socio que por ahí... No, no, no. Por supuesto. Es un socio que cada tres meses recibe un cheque complementario porque está repartiendo el 50% o el 40% o lo que hayan decidido de las utilidades generadas en el periodo. Se le da a los accionistas. El resto se reinvierte porque las empresas tienen que reinvertir gran parte, si no gran parte de las utilidades. Ese es otro tema. Otro tema. Ese es otro tema porque el crecimiento de las empresas y el empleo dependen de la reinversión. Sin duda. Entonces, en la actividad ganadera también es lo mismo. Si nosotros tuviéramos más margen, vamos a reinvertir más. Porque el ganadero, como todo empresario, siempre quiere crecer. ¿No es cierto? Pero el crecimiento demanda recursos. Entonces, los recursos normalmente salen de la propia actividad cuando es rentable. De acuerdo. Cuando no es rentable, sobrevives. ¿No es cierto? Y eso es un poco lo que Gloria ha descubierto. Ahora, en el Perú hace cosas que no le permitían hacer en otro lado. En Colombia le metieron unas multas en el año 2021, creo que fue 2020, importantes, por meterle leche en polvo a un producto que era supuestamente hecho como leche fresca. O sea, que lo presentaban, que no especificaban. Entonces, es importante ver que acá en el Perú hemos sido muy laxos. Y todas las reclamaciones que hemos llevado al IDECOPI, todas las ganan ellos. ¿Todas las ganan? Claro, porque tienen a los estudios de abogados, que es muy grande, que son los que manejan IDECOPI. Porque IDECOPI, al final, ¿qué es lo que tiene? Tiene una serie de tribunales que tratan los diferentes. Y cada tribunal está integrado por abogados. Y los abogados que están, son los mismos abogados de los estudios de abogados que de alguna manera defienden a las empresas grandes por eso. Pero si es así, sería una puerta giratoria inaceptable. Bueno, pero es así. Así es. O sea, en la práctica es así. Siempre le encuentran la forma. Por ejemplo, con el tema del abuso de posición de dominio. No, esto no es abuso de posición de dominio, porque abuso de posición de dominio es esta otra cosa. Ah, ya. Entonces, su recurso no procede por esa razón. Entonces, ahora vamos a ver si con esto de la lata, que nos parece que además está violando normas internacionales en cuanto al etiquetado, también pueda ser atendido cuando lo presentemos. No lo hemos presentado todavía. Hemos estado un poco viendo cómo nos movíamos en este tema. Además, la respuesta inicial de Gloria no fue mejorar, al contrario. Después se ha empezado a mejorar en algo a los productores que han sobrevivido, porque han cerrado muchos. Hay muchos ganaderos que se han retirado. ¿Por qué? Porque empezaron a perder. Cuando hubo el tema del alza de la soya y del maíz, producto de los bloqueos del sur, de la guerra en Ucrania, aunque parezca mentira también eso, todo eso ha afectado el mercado mundial de estos productos, subieron los costos de alimentación de tal manera que prácticamente todos los ganaderos empezamos a perder dinero. Y entonces, en esa condición, la industria no reaccionó. Lo que hace la industria en los últimos años es cosas como esta. La lata antes tenía 410 gramos. Sí. La bajaron a 400. Y ahora la han bajado a 395. Y junto con la bajada a 395, subieron el precio. Sí. Increíblemente. La acaban de hacer, lo han hecho creo que hace... Pero eso lo hacen con todo en estos tiempos. O sea, le bajan el precio, le bajan la capacidad. Bajan el tamaño y suben el precio. Y suben el precio. Y al ganadero, bien gracias. ¿Ok? O sea, nosotros... Y el empaque es el mismo, solo cambia la cantidad de gramaje, digamos. Bueno, lo achitarán alguna proporción para ahorrarse un poco de hojalata de paso, ¿no es cierto? Porque ellos manejan el tema de los hojalatas. Seguro. Pero, y porque creo que ellos deberían tener un máximo, me imagino, de espacio vacío. No sé cómo lo manejen. Pero, en todo caso, eso es lo que han hecho ahorita. Han bajado a 395 gramos. Entonces, nosotros lo que pretenderíamos sería una fórmula como la hay en otros países donde el precio mínimo al ganadero, ese que usted hablaba antes de un ratito, sea calculado en base al precio promedio del producto estrella en el mercado. Digamos, si la lata de leche de gloria cuesta tanto, llevado eso a equivalente litro, porque, ojo que la lata tiene 395 gramos. Entonces, eso no es un litro. La gente lo compara con el litro, pero no es un litro, ¿ok? Entonces, si tú haces la equivalencia, qué sé yo, y nosotros hemos calculado que deberían pagar un precio mínimo al ganadero si fuera del orden del 45% del precio al público, que es una cifra razonable comparado con otros países que incluso tienen hasta 50%, sería más o menos un sol 85, un sol 90, ¿ok? Claro, si hay calidades inferiores, podrían ajustar para, o sea, podrían castigar el precio ese. Eso sería para una leche estándar que reúna unas calidades estándar, digamos. Interesante. Y hacia arriba, hacia arriba premiar las calidades superiores. Pero, digamos, esa sería una fórmula, porque seguir peleando con esta industria, que tiene ya estas malas artes, nosotros decíamos que gloria tenía mala leche, ¿ok? ¿No? Porque tiene mala leche en la forma como lo entendemos nosotros cuando decimos esta gente, esto tiene mala leche. Se refiere, pues, al maltrato, y es una pena que en una industria tan grande, que ha hecho tanto dinero en el Perú que le ha permitido crecer por muchos lugares. Oye, podría generar sinergias interesantísimas. Podría ser, pues, querida por los productores. Y ellos sacan unos videos ahí diciendo que los ganaderos los aplauden cuando llegan, pero eso es mentira, pues, ¿no? O sea, eso es totalmente mentira. Una última preguntación que yo que me tengo que irme, el tiempo me gana. En este contexto, tal como usted nos lo ha explicado, el Ministerio de Agricultura es un aliado de ustedes. Sí, sí, sí. Perdón. La norma, el decreto supremo que obliga, fue generada en el Ministerio del Perú. Agricultura, que entendió perfectamente el tema. Afortunadamente hubo sinergias y hubo coincidencias en las posiciones, y se entendió. Y en este caso ha sido, además, contestada su demanda, su pretensión de amparo, de acción de amparo que han presentado, qué sé yo, ha sido contestada por todos los ministerios en la forma correcta. Nosotros felicitamos al Poder Judicial y felicitamos a los ministerios que se están poniendo fuertes contra esta empresa que ha hecho lo que ha querido toda la vida. Muy bien. Sí, Cayo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haberlo tenido en el programa. Muchas gracias. Muy bien. Esta es la situación, entonces, de los ganaderos en nuestro país. Miguel Cayo, empresario ganadero y es ministro de Agricultura, ha estado con nosotros. Por supuesto, si Gloria quiere venir al programa y conversar con nosotros y darnos su versión de lo que está pasando, las puertas asignativas siempre están abiertas para ello. Gracias por ver el video.